Cristo, Cristo, tu toque me llena con paz y sanidad Cristo, Cristo, al contemplarte tu fuego arde en mí Y vengo a ti Pues en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Y ahora sé y veo que tu vida y amor da en gloria a mi ser Cristo, Cristo, de la oscuridad me has llevado a la luz Cristo, Cristo, tu misericordia fluye como un río en mí Y vengo aquí Y más en tu presencia cambiaré de gloria en gloria Y ahora sé y veo que Tu vida y amor da en gloria a mi ser Y vengo aquí Y ahora sé y veo que tu vida y amor da en gloria a mi ser Y ahora sé y veo que tu vida y amor da en gloria a mi ser Y ahora sé y veo que tu vida y amor da en gloria a mi ser Y ahora sé y veo que tu vida y amor da en gloria a mi ser Y ahora sé y veo que tu vida y amor da en gloria a mi estar Fiesta, Fiesta